Hace tiempo me encuentro tomando Como ves mi amigo es por una mujer Yo te invito a que bebas conmigo Y así te des cuenta lo que duele perder Tómese la otra y agárrese duro Que así como sufres también sufro yo Porque me di cuenta es la misma traidora La que al mismo tiempo de mi se burló La misma traidora nos tiene bebiendo Porque al mismo tiempo ella nos traicionó Pero yo te juro que no es para siempre A esa traidora hoy la olvido yo Ales Orozco la misma traidora Yo le sé salud Sírvame la otra y brinde conmigo Mientras que le digo lo que pienso hacer A esa la olvido que no cuente conmigo Ella se torció y no la quiero ver A mí que no cuente conmigo A mí que no me busque que ya perdió el año La vida que no cuente conmigo La vida que queda es para disfrutar Que sirvan lo mismo conmigo Que sirvan lo mismo para que brindemos Para que olvidemos las que pagan mal La misma traidora La misma traidora nos tiene bebiendo Porque al mismo tiempo ella nos traicionó Pero yo te juro que no es para siempre A esa traidora hoy la olvido yo